Gracias por ver el video. Específicamente en Astaleno, pero bueno, vamos a trabajar ahora en definir una fecha para poder ir a hacer los estudios y así, bueno, dilucidar esta cuestión con respecto a la calidad del agua del Río Negro, ¿no es cierto? Principalmente, ¿para qué va dirigido el estudio? No, va dirigido a toda la población, ¿no es cierto? Nosotros, si bien tenemos una posición adoptada en cuanto a la calidad del agua, que sabemos que es muy buena y que es apta para todos los usos, bueno, hay otros actores que plantean que eso no es cierto. Así que lo que queremos hacer es, con toda la transparencia posible, mostrar que nosotros estamos haciendo este planteo y que tenemos nuestra posición y queremos dilucidar esta cuestión. En ese aspecto, bueno, vamos a convocar a todos los bloques y también al presidente de la legislatura, cuando sea la fecha del estudio, a que estén presentes también. Y justamente para darle transparencia, vamos a hacer estudios en la Universidad del Comahue y también en el CIATIC, como para tener una contraprueba, ¿no es cierto? De que lo que estamos haciendo realmente tenga un aval profesional. Bueno, muchas gracias. Gracias.